El strap es un nuevo instrumento de peinado. Su concepción revolucionaria permite estructurar rápidamente el cabello. Da más volumen al cabello fino y relieve a todas sus creaciones. Especialmente estudiado para los que quieren crear cortes originales e innovadoras en un tiempo récord. Como pudieron verlo, el strap es ergonómico y completamente innovador. Concebido tanto para los zurdos como para los diestros, es el instrumento ideal para todos los creativos en busca de nuevas técnicas para los que quieren ir más lejos en su imaginario. Los peinados realizados con el strap son más fáciles a peinar gracias a la estructura dada al cabello. Ganan tiempo y sus clientes también. Strap roll. Para el strap roll, tiene que tuercer las mechas sobre ellas mismas. Se trabaja la estructura al interior, con que va a colocar la cabeza del strap dentro a un centímetro de la raíz. Luego, se deja deslizar el strap de la raíz hacia la longitud. Se obtiene así una estructuración desde el interior de la cabellera. Eso permite reducir y estructurar el cabello. Para el strap slice, basta con coger la mecha plenamente en los dedos. Con hacer punto con la cabeza del strap a un centímetro de la raíz y con dejar de eslizar el strap de la raíz hacia la punta del cabello. Así, se obtiene un rasguño instantáneamente y una instauración del cabello. Para el strap slice, dos técnicas son importantes. Si hacen punto amplio, obtienen el rasguño el más importante. Si hacen punto final, obtiene un rasguño, pero al mismo tiempo una disminución de la cabellera. Van a desgastar la estructura del cabello del interior. Estrapgo. Para la técnica del strapgo, cojo la mecha colocando los dedos en el ángulo del corte. Coloco la cabeza del strap por debajo y, teniendo al mismo tiempo firmemente la mecha, dejo deslizar el strap del principio hasta el final. ¡Gracias! 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 Stop! Stop Stop Strappet Para el movimiento del strapped se coge la mecha entre los dedos poniendo el pulgar en la cabeza y con pequeños pellizcos y un movimiento de rotación de la muñeca se desgastan las puntas, se reduce el cabello para que estos se junten unos a otros. Gracias por ver el video. Para el movimiento del strapping se coge la mecha entre los dedos poniendo el pulgar en la cabeza, cogiendo plenamente la mecha. En un movimiento de rotación de la muñeca se corta la mecha neto. La diferencia con la técnica del strapped es que aquí se coloca el dedo entero sobre el strap. Eso permite cortar mechas largas, pero el más con relación a las tijeras es que eso estructura el cabello al mismo tiempo que lo reduce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.